Por ejemplo, en Boyacá, qué terrible, un departamento donde todas sus montañas tienen minerales, un departamento donde parece no existen ni gobernadores ni alcaldes, donde las transnacionales sacan todos los minerales desde el material de hierro, el material del cemento. Entonces se les dio por explotar el petróleo de Cordilleras, por atentar contra la laguna de Tota y por querer secar el lago de Xochagota en Paipa, semejante riqueza y patrimonio de los colombianos. En Paipa además hay proyectos para explotar oro, plata y además han encontrado colpa ni uranio. Sacan todos los días la caliza para la cementera Argos y este pueblo que ha sido una joya turística está amenazado de desaparecer. Pero están los campesinos que se niegan a vender un centímetro de su tierra. Estuvimos en una vereda que se llama La Playa, con unas aguas termales impresionantes, pero todo lo ha hecho la comunidad y han ido a ofrecerles cantidad de plata por esa tierra. Pero los campesinos apegados a ese terruño y a esa belleza de paisaje, a eso que ellos han hecho toda la vida, se han negado a vender un centímetro de su tierra. Y cuando las ruanas se revelan, pues se revelan. No han querido que su municipio entre en el tren de la explotación minera de gran escala. Y por eso todavía conservan su belleza. Y es deber nuestro apoyar esa valentía y resistencia de nuestros campesinos, que a lo largo y ancho de esta patria se oponen, se oponen abiertamente a que las transnacionales no nos dejen sino la miseria y todas esas cosas que genera la alta minería. Pues vamos, encontramos en La Guajira un departamento donde ningún municipio tiene agua potable, donde tienen el más alto índice de desnutrición, donde tienen también el más alto índice de analfabetismo, donde las carreteras no existen, pero tienen el mejor alcalde de Colombia, el alcalde de Río Hacha. ¿Quién entiende esto? Pues bueno, los grandes medios lo han hecho. Esa gente tan buena de La Guajira, que además los grandes medios quieren macartizar como un departamento lleno de gente extraña. No, allá la gente es muy buena. Los huayú, los indígenas que residen en ese territorio y los ciudadanos que luchan también contra las transnacionales. Nos reunimos con los obreros del Cerregón y nos contaron historias increíbles. De 12.500 obreros de la mina, 3.500 dependen de la empresa, los demás están tercerizados. Y todas las empresas que los contratan son empresas transnacionales y los contratan con salario mínimo. Cuando tienen la silicosis, los sacan de su trabajo. Y claro, estas cosas las hemos hablado un poco con el ministro del Trabajo y nos dice que hay una investigación. Pero nosotros presionamos para que estos obreros no solamente logren su estabilidad en el trabajo, sino el respeto. ¿Cómo así que aquí vienen a tercerizar a los trabajadores las empresas transnacionales? Ahora son los que nos contratan. No les basta con ceder el territorio nuestro, sino que ahora les ceden la mano de obra a las empresas transnacionales para que exploten de esa manera los trabajadores. Pero encontramos cosas terribles en el cordón del Cerregón. Nuestros campesinos, llevados al hambre y a la miseria extrema, al lado de la mina más grande de América Latina y una de las minas de carbón más grandes del mundo, nuestros campesinos venderán sus hijos a 10.000 y 5.000 pesos diarios para el comercio sexual. ¿Dónde se ha visto que un país como este, con tanta riqueza, someta a nuestra gente, a nuestros campesinos, además de quitarle sus tierras para la explotación de la mina, tengan que recurrir a vender sus hijos? La situación tiene que ser demasiado dura cuando unos padres deciden ir a recoger 5.000 y 10.000 pesos. Esto no lo podemos permitir, pero también encontramos muchas cosas en Cartagena, en Bolívar, esa ciudad tan bella, amurallada, tan linda que todos queremos, pues los raizales han sido sacados de la zona y los que quedan resisten porque se les ocurrió que el corralito, pues entonces es estrato 6, solamente pueden vivir los ricos de este país. Y entonces los impuestos subieron y presionan a la gente para que venda sus casas porque no pueden pagar los impuestos. Y esos raizales que resisten en las costas, cuando estábamos ahí con ese sombrero en las costas, ahí en la playa de Cartagena estábamos con los raizales que quieren sacar las empresas transnacionales de la hotelería. Les quieren quitar las carpas que arriendan a 5.000 y 10.000 pesos diarios a 300 raizales de Cartagena. Entonces la gran hotelería, que son también empresas transnacionales, presiona para sacar a nuestros raizales. A ellos nuestra voz de solidaridad, haremos todo para que las playas no sean extraños 6 y para que el día de mañana todos podamos disfrutar de ellos. ¡Viva! ¡A la hora, residentes de Colombia! ¡Viva! En Sucre, estuvimos en Montes de Marón. Nos reunimos con los hijos y con los sobrevivientes de semejante matanza en la finca de Europa. Lo que cuentan es increíble. Cuando los campesinos empezaron a desplazarse por las matanzas que había, entonces se fueron a Ovejas y a Cincelegua y fueron buscados por una familia de Vélez Londoño. Esa familia les compraba los predios a los campesinos a 2 millones de pesos. Con 200 millones compraron toda la finca, una extensión inmensa, llena de montes y de riqueza. Por fortuna, ahora ellos están regresando. Los notarios están siendo investigados porque para esos infernábiles, para hacerles escritura a los campesinos y luego escriturarle a la familia Vélez Londoño. Eso ocurrió en todo este país. Con 200 millones compraban extensiones inmensas para luego enriquecerse y vender a las transnacionales todos los minerales que habían en la zona. Por fortuna, hoy están otra vez allí. Algunos con miedo, otros viviendo en Cincelegua. Pero sus hijos al lado, diciendo, esto lo vamos a recuperar para los campesinos y aquí estaremos también para llevar a verdaderos representantes al Congreso. Fue muy emotiva esa reunión en la plaza de Cincelegua. Y a cuadra estaba Jair Acosta, uno que se enreda por ahí con todo eso del chance y de la gata, pagando votos a los ojos y vistas de todo el pueblo. Pasábamos y estaban las cosas inmensas de la gente recibiendo el dinero. ¿Y dónde están las autoridades para castigar ese delito electoral? Pues no aparecen porque seguramente reciben el doble del salario que les paga la nación. Entonces tenemos cosas impresionantes también. Bien, vimos en el viejo Caldas, el viejo Caldas con muy poco café, casi que no veíamos una mata. ¿Y qué pasó en estos departamentos? Pues que el café ya no existe y ahora todos esos departamentos están en un proyecto de turismo. Pues bueno, el principal producto de exportación parece que va a desaparecer en nuestro país. Porque claro, estas autoridades que han regido a este país, pues no tienen ni la mínima idea de cómo se mantiene el trabajo en un pueblo que ha dedicado sus esfuerzos a la agricultura. Y encontramos en el Caquetá esa selva inmensa, ese escenario de paz que ha sido el Caquetá. Esa selva que además queremos vincularla a uno de nuestros puntos en el programa. Nadie de los candidatos habla de la selva como tampoco nadie habla del mar. Ahora les contaré lo que sucedió ayer en el foro de la Universidad Santo Tomás. Pero nos fuimos para el Huila, para Neiva, ese espíritu de la Gaitana que renace, ese departamento que también ve desaparecer su riqueza. Nos fuimos por tierra al Caquetá y constatamos que también la agricultura sufre mucho. Pero cuando llegamos al Caquetá, pues también entendimos la miseria que rodea a nuestros campesinos y a los habitantes de esta rica y inmensa tierra colombiana. Colombia elige la paz, elige tú la paz. ¡Suscríbete al canal!